¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, bueno, no nos culpes a nosotros, fue de partidos, es un estúpido. Por algo ya no tenemos el... No, dos pisas, vas a engordar. Después ya estás gorda. Sí, pero no es mi problema. Bueno, ya, vamos a comer. Si está picoteado, no pregunto. ¡No se ve Sasuke, Kun! ¡Ah, sí es cierto! No vayan a comer sin mí, si no los mato. A ver. Pero yo tengo hambre. Unos minutos después... ¡No le hagas caso! ¡Es un emo! ¿Qué querías? ¿Qué tal? Como siempre, yo le gano. Es un estúpido hermano. Sí, para que están, para que los golpeen los hermanos mayores. ¿Por qué no hay pisas? ¿Por qué no hay pisas? Oye, 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 se me olvida tu... Esa... ¿Por qué lo he visto? Oye, te tardaste mucho, así que teníamos que comer. Bueno, entonces... Pues como que... ¡Adiós! 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 ¡Corte! ¡Adiós!